Bueno, pues vamos a aprovechar que estoy cargando la batería, que no puedo subir los horóscopos en el YouTube para hablarles de lo que sigue del narcisismo. Ayer hablamos sobre lo pumping, hoy vamos a hablar sobre el gaslighting. ¿Se acuerdan que ayer les dije que primero van a hacer un bombardeo de cariño incesante, así incansable hasta que obtienen lo que quieren? Bueno, ya que obtuvieron lo que quieren, te van a empezar a aislar, te van a empezar a aislar de los tuyos, de tus amigos y no lo van a hacer delante de ellos, van a empezar a usar una estrategia en donde ellos se van a portar súper, súper cordiales con la gente que te conoce y contigo van a empezarte a tratar mal o a descalificarte y aparte te van a decir que no es cierto, tú que eres mentiroso, que eres mentirosa. Por eso se dice gaslighting, nube de gas. No, no es cierto, eso no existe, tú estás loco, estás loca. ¿Yo dije eso? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Si te han dicho una grosería unas horas antes o dos horas antes, pero solo eso lo van a hacer en tu soledad. ¿Por qué? Porque no les conviene que los demás crean que ellos son ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque te empiezan a separar de tu entorno, te empiezan a juntar más con sus familiares, con sus amigos y te empiezan a alejar de las personas que tú quieres y de las personas que te protegen. Y al estar a solas empiezan a descalificarte y cuando tú llegas a reclamar para que te sientas inseguro o insegura te empiezan a decir que no, que no es cierto, que tú estás mal, que tú estás loco, que tú estás loca, que acaso estás tontito, estás tontita y hasta te lo ganan y te dicen que estás tonto, que estás tonta. O sea, yo, yo haber dicho eso, es no, eso no es cierto. Y a los demás les dicen que eres celopática o celopático o que tienes un problema con el control o que eres demasiado intenso y demasiado enojón y a ti te tienen encerrado y solamente con sus familiares. Y a los demás les cuentan todo lo contrario, es que nada más voy con su familia y todo el tiempo quiero estar con su familia. Te empiezan a aislar y aparte te empiezan a poner una nube en donde ya no sabes qué es lo que es real y lo que no es real. Mañana les seguimos con lo demás. Lourdes Pérez.